Javier Milei está aquí con nosotros, vamos a hablar de economía, por supuesto. Es más, les cuento, estoy coordinado con Zanotto para, digamos, hacer la previa de los números fiscales. Ah, muy bien. Ya habla con Zanotto también, excelente. Claro, me coordiné con Zanotto. Y hablando justamente de números fiscales, tenemos los números de la recaudación de abril, ¿no? Que son 24,6%, número que está por debajo de la inflación. Y por otro lado, escuchamos al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es decir, que plantean una reforma tributaria gradual. Vamos en dos partes. La primera, el dato de recaudación es malo, pero no debería sorprender. El primer trimestre del año cerró con un incremento de la recaudación del 37%, pero si uno limpia el efecto del blanqueo, la recaudación creció al 27%. Con lo cual, y los ligados a actividad, por ejemplo, el oliva, digo, creció 24,5%, redondeando siempre, ¿no? Entonces, el dato de recaudación es malo, pero está dentro de lo que los analistas venían viendo. Pero perdón, porque es malo. A mí me dicen, ¿aumentó la recaudación? ¿No es un dato positivo? No, pero ella me lo mencionó muy bien. Es decir, vos lo tenés que limpiar de la inflación. Porque acá lo que importa también es cómo viene el gasto público. Entonces, cuando vos mirás el gasto que viene arriba del 40%, vos tenés que el déficit primario, o sea, el operativo, crece arriba del 50% y el financiero, o sea, cuando incluís los intereses, crece al 70%. Es decir... Para ponerlo en llano, la plata que se recauda no alcanza para cubrir los gastos que tenemos. Exactamente, cada vez te alcanza menos. Eso es lo que quiere decir. Es como que a vos la inflación es del 30%, suponete, y te suben el sueldo el 10%. Claro, no te alcanza. Y te querés matar, porque cada vez te alcanza menos. Eso es lo que está pasando con la recaudación. Y en rigor pone en riesgo el cumplimiento de la meta. ¿Por qué? Porque vos para alcanzar la meta que se planteó el gobierno de un déficit primario en términos del PBI de 4,2%, el gasto en lo que queda de acá para el resto del año tiene que crecer al 23% y todos los componentes vienen al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a cumplir la meta fiscal. Claro. Vamos a tener un déficit global de nación de 8 puntos del PBI. 8 puntos. 8 puntos del PBI. Sí, y a eso le tenés que sumar 2 de provincia y 2 del Banco Central, con lo cual vamos a tener 12. 12, claro. Claro, va a ser el segundo más grande de la historia. Y les cuento cuáles fueron los otros para ver la gravedad del tema. Perdón, pero esto para un gobierno que dijo que venía a reducir el déficit fiscal, ¿o me equivoco? Lo habrá dicho, porque los hechos aumentó, digamos, están con un jolgorio keynesiano de darle rosca al gasto público. Impresionante. O sea, es como esto más que cambiemos es continuemos. Sí, entonces, ¿por qué? Porque en realidad, para tener un orden de magnitudes de lo riesgoso que es esto, el Rodrigazo en el año 75 se dio con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaría en el 82, voló con 11. ¿Pero está comparando lo que estamos viviendo hoy con el Rodrigazo? En otro sentido, sí. Después, por ejemplo, en el caso de la hiperinflación de Alfonsín, tuviste 8. Y en el caso de la salida de la convertibilidad en el 2001, tuviste 7. Entonces, vamos a 12%. O sea, es un número peligroso. ¿Y cómo se soluciona? Mirá, el problema es que vos inexorablemente tenés que hacer un ajuste fiscal, porque si no, esto termina mal. Es decir, los casos que les acabo de comentar, todos terminaron mal. La única forma que se arregla esto es haciendo un ajuste fiscal. Ahora, el tema que tiene Argentina es que no tiene lugar para aumentar la presión fiscal. Tiene la presión fiscal más alta del mundo. Con lo cual, es más, Argentina tiene que bajar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina tiene que hacer una drástica, pero muy drástica reducción del gasto público para evitar una crisis. Porque por ahora hay financiamiento. Pero si se corta, la piña es inminente. ¿Eso significa despidos? No necesariamente. No necesariamente. De hecho, te diría que esta locura de aumentar tanto el gasto público en el año electoral, lo que está haciendo es perjudicar a la economía. ¿Por qué? Porque vos, al dar tanta rosca a la demanda, estás poniendo mucha presión sobre la tasa de interés y estás desplazando trabajadores desde el sector privado, que son muy productivos, a los del sector público, que son de muy baja productividad. La productividad de la economía va a caer, el PBI va a caer y todos vamos a ser más pobres. Con lo cual... Si es sin despidos, entonces, ¿cuál sería la propuesta? Al revés, llevar trabajadores del sector público al privado. Sí, eso es lo que tendrías que hacer en dinámica. Por ejemplo, con Diego Giacomini, nosotros, el plan que hemos construido para salir de esta situación, básicamente tendrías que ir al hueso con dos partidas. Yo el gasto público lo separo en cuatro componentes. 40% es gasto social, ese no lo podés tocar. ¿Por qué? Porque tenés 30% de pobres, no lo podés tocar. No se puede tocar hoy. 40% son salarios, con lo cual, como no estás creando puestos de trabajo en el sector privado, tampoco podés despedir a los empleados del sector público, aun cuando sobren dos millones. Bien. Aun cuando sobren la mitad, no los podés hacer. ¿Ese es el dato o estás exagerando? Para vos sobran... Sí, la mitad. Tenés que echar dos millones de empleados públicos. O sea, te sobran dos millones de empleados públicos. O sea, para vos hay que echar dos millones de empleados públicos. Pero no ahora. ¿Cuándo? Es distinto. Ahora voy a explicar cómo se hace. Vamos un 80. Claro, y te quedan 20 puntos. 10 puntos son los subsidios económicos y 10 puntos es la obra pública. Vos los subsidios económicos los tenés que eliminar de cuajo. Ahora, para eliminar de cuajo los subsidios económicos, vos lo que tenés que hacer es ir a toda una revisión integral de los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos no solo tienen precio, tienen plazo de concesión, tienen nivel de apalancamiento. Explica qué son los subsidios económicos. Y, por ejemplo, la parte que tenés subsidiar del gas, de la electricidad, del transporte, del agua. Lo que tanto Lío y Tranto trajo que hablar cuando se intentó hacer... Claro, pero fíjate que Aranguren lo hizo gradual y lo hizo mal. ¿Por qué? Porque el desfasaje es 15 a 1. Entonces, si subió 5, en realidad es gradual. Pero vos lo que tendrías que haber hecho era rediseñar todo el contrato. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, podés extender los plazos de concesión, podés redefinir el plan de inversiones, podés modificarle la política de endeudamiento a la empresa, le podés modificar impuestos a futuro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vos le das valor al contrato y eso hace que el impacto en tarifas sea mucho más bajo y escalonado en el tiempo. Y ahí te ahorrás 5 puntos del PBI. Y lo otro que tenés que hacer, eliminar de cuajo, es la obra pública. E ir a un sistema como el chileno, con un sistema... ¿Cómo vas a eliminar de cuajo la obra pública? ¿Qué es lo que más necesitamos los argentinos? No, pero vos lo podés hacer como se hace en Chile. En Chile se hace con un esquema de garantías. Nosotros diseñamos un esquema que combina la metodología chilena con la metodología de Perú y la metodología de los suizos en términos de incentivos. Eso lo que hace es que vos puedas financiar obras de infraestructura que las hace el sector privado contra garantía del sector público para que baje la tasa de interés que pagás. Y eso hace que vos tengas un montón de obras de infraestructura y al Estado no le cuesta nada. Porque además, como los incentivos están alineados... Suponiendo que el privado cumpla, ¿no? Porque si no, está la garantía del Estado. No, ¿sabés lo que pasa? Por eso hablé del sistema de incentivos suizos. Porque como el que pone primero la plata es el privado, si sale mal o se manda un pufo... Perdón. O sea, primero pone la plata el privado... Pierde el privado, claro. Entonces, ¿sabés cómo se cuidan? ¿Vos sabés que esas garantías... Bueno, en Chile solamente se ejecutó en un solo caso. En Perú, en ninguno. Y en Suiza, ninguno. Perdón. Quiero volver porque has dicho una cosa que realmente es muy preocupante. Que es que el Estado tiene que despedir a dos millones de empleados, por un lado. Por otro lado, también decís que hay que, bueno, dejar sin efecto la obra pública. Lo que obviamente también tiene un impacto muy fuerte sobre el empleo. Digo, me preocupa esto que estás diciendo. No, porque ahí eso se llama la falacia de lo que no se ve. La obra pública, cuando vos haces un gasto por parte del gobierno, alguien lo tiene que pagar. O sea, o lo pagás con deuda, que en el fondo, si es deuda externa, te entran dólares, te aprecia la moneda, te destruye empleos en el sector transable. Si lo haces con deuda doméstica, te sube la tasa de interés y te revienta a todas las empresas que están endeudadas. Si lo haces con impuestos, el que tiene que pagar impuestos, le revienta la producción y cae la producción y el empleo ahí. Y si lo haces con inflación, golpeas a los sectores más vulnerables. Es decir que nada es gratis. Es decir, cuando vos le das empleo en el sector público, estás destruyendo empleos en el sector privado. Ahora, lo que quiero decir es que también tiene que ser escalonado en el tiempo. Vos fijate que yo te acabo de pasar una forma de bajar 10 puntos de gasto público en términos del PBI. Lo cual te daría lugar a poder bajar impuestos. Entonces, vos sabías que, por ejemplo, Argentina tiene los impuestos al trabajo más alto del mundo. A ver, esos 10 puntos de los cuales estás hablando, por un lado subsidios y por el otro, la propuesta que tenés de obra pública. ¿No tocarías a ningún empleado ahí? Ninguno, no en la primera etapa. Pero de alguna manera sí, porque la obra pública sí da trabajo. Bueno, pero esos, digamos, son impuestos que no destruísen el sector privado, porque los va a construir el sector privado. Y además dinamiza toda la economía, gente que tiene plata en el bolsillo, que puede comprar, que puede consumir. A ver, sígame esta idea, porque esto es muy importante. Si yo, digamos, una vez que hice esa reducción de gasto, ahora lo que tengo que hacer es devolverle la plata a la gente. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las dos cosas con las que atacaría primero? Argentina es el país que tiene la presión fiscal más alta sobre el trabajo del mundo. O sea, de cada 100 pesos que paga, que recibe el trabajador, el empleador paga 163. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, es un disparate. Eso encarece a la mano de obra y por eso se toma mucha menos gente. Y también el empleo en negro, ¿no? Esa es la otra contracara. Un tercio del empleo es en negro. Bien, exacto. Entonces, estamos con ese punto. Entonces, ¿qué es lo que haría? Bajaría impuestos al trabajo, ¿sí? Y además, lo que haría es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las utilidades reinvertidas. Es decir, si vos te cobras el dividendo, sí pagas impuesto a las ganancias. Pero si reinvertís, te doy la plata. Y además, te hago un programa de retiro voluntario. ¿Y qué hacemos con esa gente? Para, digamos, para que, entonces, eso lo que va a hacer es que tengas una dinamización de la oferta de la economía y vas a empezar a contratar trabajadores. Entonces, bajo un marco de retiros voluntarios, los empleados del sector público empiezan a pasarse al sector privado y la economía se dinamiza y empieza a crecer. Eso es como se sale de esta trampa nefasta. Siempre teniendo primero un sector privado activo y que esté necesitando gente. Porque si vos empezás a pedirle a la gente del sector público que se vaya, pero del otro lado no hay nadie que los ataje... Y pero te estoy sacando los impuestos al trabajo y te estoy sacando... Y vos decís que eso es automático, que a partir de ahí el empresario sí toma empleo. Y porque el empresario saca la cuenta y empieza a ver que gana plata y empieza a invertir. ¿Vos sabías que por cada peso que paga una empresa por un trabajador, paga tres de impuestos? Es decir, en el fondo, o sea, el gran problema... El problema de impuestos es real. Y además el empresariado argentino es bastante particular. De hecho, hasta este gobierno hoy por hoy tiene problemas con un empresariado que no... Sí, no reaccionó como ellos creían. Como el propio gobierno quería. A ver, el problema es que... Porque vos me hablás de variables en el aire. No, ¿cómo variables en el aire? No, pero te quiero decir, hay empresarios que después no hacen esto que vos decís. De hecho tenemos pruebas. A ver, vamos a hacer las categorías, porque no son todos iguales. Están los empresucios, que son los que afanan con el Estado, están los empresarios que negocian con el Estado no competir y están los empresarios. Es decir, vos, los que te interesan verdaderamente son los empresarios. Son tipos, ¿sabés qué? Y someterlos a la competencia. Sí, está bien. Está claro la distinción que hace ese empresario. Pero estuvo clarísimo también que cuando este gobierno tomó el mando, lo primero que pensó era que los empresarios, sobre todo por el sector en donde viene el Presidente de la Nación, iban a acompañar. Y van a acompañar. Y van a acompañar, digamos, claro, que son todos del palo. Claro, sin embargo, pasó exactamente lo contrario. Los precios subieron porque no había un control, subieron mucho más de la cuenta, mucho más de lo que se prevía. A ver, dos cosas ahí. No invierten. No, no, vamos a... Hay otra cosa más ahí. A ver, el tema de los precios, ¿sí? Va por otro lado. A ver, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Sí. Si hay algo que ha fracasado desde el año 2.800 a.C. la quinta dinastía egipcia... Y lo hemos visto en la administración anterior, estoy de acuerdo con vos. Son los controles de precios. Los controles de precios no funcionan. Pero hoy tampoco está funcionando. Lo único que funciona para bajar la inflación es tener una política monetaria seria. Y lo que yo te voy a decir es que la inflación en el segundo semestre del año va a bajar. Y te explico por qué. Porque la política monetaria actúa con un rezago, si vos querés, de dos embarazos. Vos emitís un mango hoy y el impacto en precios se siente en 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, a mitad de año, vas a terminar de limpiar el desastre monetario que dejó Banoli. De hecho, si vos mirás la inflación... Amistad este año. Claro. Si vos mirás la inflación anualizada, 2016, en el primer semestre estaba en el orden del 60, después bajó al 20. Y ahora lo que vos tenés es que cuando vos limpias la política de, digamos, los precios estacionales y los precios regulados, la inflación venía viajando a niveles del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos limpies todos estos aumentos de precios regulados, en la segunda parte del año vas a ver derrumbarse la tasa de inflación. Pero ojo que el Ipsi se acaba de dar el dato que tiene, todavía tenemos que esperar el del INDEC, pero acaba de dar el dato de la inflación en abril y está en 2,1%. O sea que es casi imposible llegar a lo que propuso el gobierno. Seguime, por favor. Cuando vos mirás, hay declaraciones mías cuando fue publicado el número de inflación de enero, que fue excelente, que avisé que febrero, marzo y abril ibas a ver tasas de inflación por arriba del 2% por el efecto de los regulados. De hecho, no solo lo dije yo, lo dijo mi colega Diego Giacomini y lo dijo el presidente del Banco Central en una reunión donde dijo, mire que van a venir tres meses arriba del 2%. O sea, con lo cual eso está dentro de lo esperado. Lo que yo te voy a decir es que en la segunda parte del año la tasa de inflación mensual va a caer por debajo del 1%. Y eso lo que va a hacer es que todavía es factible cumplir con la meta que se planteó el Banco Central del 17%. Si bien adelante tenemos que tener una inflación de un 1% por debajo para cumplirlo, porque si ya estamos en el 8 y pico... Si en la segunda parte vas a ver tasas de inflación mensual por debajo del 1%. Ojalá, ojalá. Quería volver al dato que aportabas antes, que daba cuenta, bueno, de que los hitos económicos, realmente tragedias, podríamos decir, económicas, de la Argentina estuvieron muy vinculados a un déficit fiscal muy alto. Exactamente. Y has puesto, de ejemplo, Rodríguez, has puesto de ejemplo el 2001, hiperinflación. Vos estás hablando de que estaremos rondando un 12% de déficit fiscal. Exacto. ¿Vos avisarás en el corto o mediano plazo alguna crisis económica muy fuerte para la Argentina? Yo considero que si Argentina no emprende una reforma fiscal profunda, en cuanto se nos corte el financiamiento del exterior, la crisis es inexorable. Es decir, este año... ¿Un 2001? No, 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 las características, eso está bueno plantearlo, porque las características no serían como la del 2001, para que tengan un comparable. La crisis que Argentina tuvo en el 2001 tiene las mismas características que tuvo, por ejemplo, la Gran Depresión en los Estados Unidos. Todas esas megacrisis se dieron como consecuencia de lo que se llama un fuerte apretón monetario, se dieron condiciones de tipo de cambio fijo, corridas contra el sector financiero, y eso achicaba la cantidad de dinero tanto que destruía la demanda de la economía, te metía en una deflación, y como los precios no bajaban tan rápido, te explotaba la tasa de desempleo. Eso en Argentina no podría pasar hoy, ¿por qué? Porque Argentina tiene tipo de cambio flexible, tiene otro tipo de política monetaria. El riesgo de Argentina no es que te vayas a un escenario como el 2001, donde te encontrás con un salto monstruoso del nivel de desempleo, sino que vas a un, digamos, si tuvieras una crisis, lo que vas a tener es un ataque del ala política sobre el Banco Central, relajamiento de las condiciones monetarias y un salto de la tasa de inflación. O sea, una hiper. Podría tener distintas características. De hecho, la hiper fue evitada por Sturzenegger en marzo del año pasado, digamos, con toda la política de las debats. Pero reciente dijiste que vamos a llegar al 17%, vamos a poder cumplirlo. Sí, pero vos lo que tenés que tener es que una cosa es el equilibrio bueno y otra cosa es el equilibrio malo. Si yo te describo el equilibrio bueno, donde vos seguís cerrando el financiamiento, no tenés problema. El problema es qué pasa si se te materializa el equilibrio malo, que es no te financio más. ¿Con qué financias el déficit fiscal si no te financia más de afuera? Bien. Con emisión. Entonces, digamos, ahí se te empieza a complicar la renovación de las levacs y te vas a encontrar que en un lapso de 90 días, podrías estar duplicando la cantidad de dinero. Y eso, digamos, siempre termina mal. Bueno, nos quedaremos charlando horas de esto. El fisco argentino siempre te tiene que dejar preocupado. Y me dejan una adicional. Última. No, 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 pero nos tenemos que cuidar de los títulos. Muy chiquita. La reforma fiscal no va a ser positiva para la gente. ¿Sabés por qué? Porque la sociedad se divide en dos. En los que nos rompemos el lomo laburando pagando impuestos y los parásitos que viven de los impuestos. ¿Y sabés quiénes tienen que hacer la reforma? Los parásitos que viven de los impuestos. Que además tienen el monopolio de la fuerza.